Las piezas patronales del Congo son gracias a Agroferretería El Arado BQR El Congo Medical Center Curative Tree Mundo Dental Un aplauso para Juleisi Fabiola López, la nueva soberana del mercado municipal. Felicidades. Mi nombre es Blanca Esmeralda Trejos, mi cargo es cuarta concejal y el motivo es acá estamos celebrando y coronando la reina del mercado del Congo, invitando a todos los congolenses a las fiestas del Congo e invitarlos a esa carroza que ya se viene por la tarde y acompañar al desfile de la reina de la del mercado municipal. Bueno, pues el llamado que les hago que vengan a conocer el Congo, pues hay muchas partes que visitar y comidas, pupusas, yucas, aquí hay mucha comida típica, los invitamos a conocer el lago de Coatepeque, que es muy bonito y les invitamos a estas fiestas especialmente, estará muy, habrá muchas sorpresas. Mi nombre es Juleisi Fabiola López Avilés, tengo 11 años de edad, me siento muy feliz de ser la reina del mercado municipal porque puedo representar a todos los comerciantes de mi bello pueblo. Las invito a que vengan a las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción, ya que todo es muy alegre y muy bonito.